Las claves de esta semana, el nombre que le pusimos es de los precios descuidados. Estamos hablando recién de los precios cuidados. Mucho que se diga de los precios no estuvieron muy cuidados durante este tiempo. No digo que el sistema no haya funcionado, pero lejos de frenarse la inflación sensiblemente, bueno, da muestras y sobre todo en los últimos días, todos mis colegas economistas y periodistas están hablando de esto. Nosotros no vamos a hacer la excepción, aunque sea por estos minutos. Y realmente se ha armado como una espiral donde no se sabe cómo pararla. El gobierno no sabe cómo pararla, nosotros los ciudadanos menos. Las tarifas estaban muy retrasadas, pero aunque parezca mentira, todos estos sucesivos tarifazos solamente han recuperado la mitad de ese retraso. Queda otra mitad. Y uno dice, pero si hasta acá la inflación viene creciendo de esta forma, se disparó el dólar, no solamente por una cuestión local, sino por una cuestión internacional, la suba de tasas en Estados Unidos. La cuestión local fue el impuesto a la renta financiera que grabó las inversiones en pesos, en debax. Entonces, bueno, obviamente para un argentino es lo más fácil irse al dólar. Y todo este tembladeral de estos días hace que los precios sigan descuidados. Y van a seguir descuidados. Esperemos que sea por muy poco tiempo.